Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLive, vamos a continuar con Little King's Story Y vamos a reclutar a todos Para conseguir el dinero que nos falta Oh, miren Ok Veamos Creo que lo único que tengo para sacar plata son estos hongos Así que me voy a encargar de ayuda No me pregunten por qué se fue hacia allá Vamos a ver Necesito Yo creo que el día de hoy ya termino con ese otro trabajo que tenía que hacer O sea, juntar esa plata Definitivamente creo que sí O sea, yo creo que el día terminamos con el tema de conseguir el dinero que nos falta, ¿no? No quiero que me pegue, así que Voy a evitar Que me ataque Y estamos con nuestro hongos Esto de acá es simplemente para limpiar, o sea, no te van a dar nada Pero lo voy a sacar igual Ya que está ahí Hace tiempo que está ahí No ¿Ven? No me dieron nada Eh, pero no importa Vamos a seguir Tengo los carpinteros Pero los carpinteros tampoco es que me sirvan ahora en este momento Yo la verdad que no soy experto en este juego Así que no les puedo decir si es que estoy en lo correcto o no Lo que sí sé es que tengo que construir lo que me está pidiendo mi gente Eso sí lo sé, pero Eso no quiere decir nada O sea, simplemente quiere decir que sé que tengo que construir algo Hay que ser sinceros Entonces veamos cuánto tenemos No hay nada en el buzón Planes del reino Ahora puedo construirlo Entonces está todo en oro, fíjense Todo en oro Vamos a grabar Y vamos ¿Sabes? Vamos a dormir ¿Sabes? Vamos a dormir Así todo el mundo se descansa y se recupera la salud y queda todo genial Veamos 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 Ok ¿Y tengo algo para el día de hoy? Uh, fan enfadado Ha decidido Ha decidido Ha decidido En verdad No me gustan los reyes Como usted No hace Demasiado Idiotas Tontos Estúpidos Me siento mucho mejor Estúpido Ok Y eso ¿Ayuda en algo al reino? No Creo que eso no ayuda en nada al reino Aquí nos falta una mejora Aquí nos falta una mejora Y aquí nos falta otra mejora Al parecer tenemos todas las mejoras Entonces Según mi opinión Tenemos todas las mejoras A menos que Entonces Ya entendí algo nuevo Ahí puedo Puedo Poner un puente madera Entonces Yo tengo los constructores Así que Me voy a ir aquí Para llamar a mis plebellos Equipo de construcción Preparados Esa opción es genial Porque Me permite Me permite Llamar a mi equipo de construcción No No lo había visto En serio No lo había visto Y ahí hay un vago Equipo de construcción Menos 50.000 Entonces Hemos construido Y tenemos algo nuevo Prohibido el paso de escabores Si pasas aquí Te expones A que te hagan pulpitas En las cosas Entonces Veamos ¿Qué es lo que hay acá? La verdad Fíjense Que hay una billetera Gigante Arriba ¿Y qué es eso? Ok Entonces Necesito A mi equipo De guardias Porque Este equipo No me va a servir De nada O sea Son los constructores Y es lo único Que hacen Es construir Entonces Voy a llamar acá A mi equipo De Guardias reales Aléjense Aléjense Chicos Aléjense Solamente Quiero Guardias reales Ok Guardias reales Vengan con papá Entonces Veamos Este es nuevo La verdad No habíamos Venido Hacia acá Un dulce Es raro Pero Probablemente Sea más rápido Así A ver A ver A ver ¿Qué pasa Señor? Ataquen Ya Eso No lo pueden hacer Ellos Así que Esos son Los Gran Heroes Me voy a sacar Todo el provecho De este sitio Y la verdad Que es nuevo No Hay otro Y este lugar Una vaca Ladrona Gigante Fíjense Una vaca Mala Vamos a matar Vamos a matar Chicos Vamos Trabajen Una carne Parece Parece que No No puedo Tampoco Puedo Eso está Ya Bueno No importa Voy a encargarme De lo que puedo hacer Con los guerreros Vamos a ver Qué es lo que sale De esto Otra vaca Mira Fíjense Que rompan eso Que saquemos eso Este es como Un tipo Pikmin Que En mi infancia Sigue siendo Un increíble Juego En serio Un increíble Juego La verdad Nos leamos Peligro Cuidado No puedo Entrar Ahí Todavía Fíjense Que Ese Tiene Como Una caja Encima En su Cabeza Entonces Ok Ahí puedo Traer Constructores Entonces Voy a traer Constructores Y voy a traer Constructores 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 Voy a dejar Este equipo De seguridad Que es el equipo Alfa Beta Gama Que Que onda Ok Entonces Crecieron Inmediatamente Los voy a dejar Acá Entonces Necesito Al equipo De Constructores Tengo Cinco Un par De granjeros También Siete Yo creo Que con Esto Tengo Suficiente Como Para Ir Hacer Lo Que Quiero Hacer Tenía Un hoyo Por acá Voy a Hacer Esto Igual Que Ellos Pueden Hacer Eso Así Que De hecho Yo creo Que son Especialistas En Eso Ok Ha sellado Y Conseguido Que Cosa Y Lingote Ok Ya Entonces Soy un poco Chueco Verga Entonces No sé Si sea La mejor Opción Estos Tipos Mientras Que No Los Maten Todo Está Perfectamente Bien Vamos 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 Esos Lingotes De oro Me van a dar Mucho Dinero En serio Aquí Hay Otro Un agujero Más Grande Me encanta Este juego Cuídense O sea Pueden Atacarlos Si pueden Pero No quiero Perderlos Como les digo Venga 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 No sé Si Mientras Que No Mueran O Les digo Mientras Que No Mueran Está Todo Bien No Dios Mío Y Tengo A varios Heridos Entonces Si se dan Cuentan Van ganando Rango O sea Entre Más Viven Van Gan Oh Me gustaría Completar Eso Van ganando Rango Entonces La idea Es que No Mueran Si Mueren No Van A Volver A Ganar Ese Rango O sea A menos Que Si lo Van A Ganar Pero No Al Instante Entonces Me voy A ir Voy A dejarlos Voy a pasar El día Yo creo Creo que Voy a pasar El día No sé Acá Que puedo Hacer Voy a Ver Que puedo Hacer No Se puede Hacer Nada Se murió Solamente Uno Pero Igual Quedaron Varios Heridos Y Los voy a dejar Descansar Por ahora Necesito Recuperar Y ver Cuánto Saqué Plata No sé La verdad Vamos a hacer Se saque Un millón Busón Landelreino Está todo Bien Vamos a grabar No No tengo nada más que construir, estoy juntando plata recién, yo supongo que sí hay más que construir, no es lo único que se puede construir, mediante van pasando los días y todo el tema de que uno va avanzando, van saliendo nuevas peticiones, supongo, ¿no? Esos no son guardias reales, los guardias reales son estos. Entonces, si se dan cuenta, algunos tienen más vida, otros tienen menos vida y eso es en base a las labores que han hecho, yo creo, ¿no? Y voy a, nuevamente, dedicarme a derrotar al mal. Ese es rápido. Entonces, no soltó nada. No todos botan algo, muchos sí botan algo, otros no, pero no importa. Ahí tengo un agujero, que eso solamente se hace con los granjeros, así que... No voy a ir todavía hacia allá, porque primero quiero investigar esto. Vengan. Por acá. Ah, qué mierda, weón. Suban. Ya, no puedo pasar para allá. Veamos qué hay acá. Una pelea de jefes. Lucha. Pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. Entonces... Yo creo que entre antes derrote a estos tipos, que son los que defienden al rey, mejor. Vamos, vengan, vengan. Lo hemos derrotado. Por fin, por fin. No, vengan. Este es una máquina. Ok. Nuestro reino está siempre en paz. El reino de Arro. ¡Felicidades! No creo que haya sacado tanta plata en eso Fue como que algo muy rápido Y veamos a ver qué pasa, la verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá, chicos? ¿Qué está pasando acá? Felicidades ya, felicidades por la unificación Señor Shaggy es única obra, el mundo nos pertenece, somos los mejores Esto está chupado ¿Una vaca? Una carta, una carta ¿Qué hice? Uh, adelanté el video No sé qué hice Entonces, hay otro demonio que morra por esos sitios Voy a hacer algo, voy a pasar el día Para curar a mis soldados Yo sé que, bueno, acabo de completar una misión y quieren que dure más la fiesta Pero necesitamos descansar igual Y es básico descansar, creo Eh, sí es básico, creo Hay buenas noticias del ministerio Puedo cambiar los cuadros que hay dentro del orden Por algo se trata de lo que no estoy bien Se seleccione el discreción no siquiera Eh, puedo cambiar los cuadros que no me interesa por ahora No creo que sea algo muy importante, la verdad Entonces, voy a agarrar un par de estos bizcochitas Yo creo que es más grande de lo que yo espero, la verdad ¿Qué hay más allá del universo negros, más allá del universo blanco, más allá del universo? ¿Qué pasó? Un científico ¿Qué hay más allá del universo? Entonces el tipo está ahí investigando Y me está agradeciendo por lo que yo hice Así que eso es genial Un perro Entonces al parecer ya no hay Peligros acá Se ha ampliado el reino Bueno ahí si hay peligro Acá mira puedo construir Entonces hay caracoles Y puedo construir Sería genial Tener guardias a mi disposición Cerca la verdad No son Gente que cuide ahí Entonces necesito Agarrar un poco de estos Yo creo que con cuatro Probablemente lo hagamos bien Y si se dan cuenta Se amplió completamente el reino O sea E incluso cambio de aspecto Hay una billetera Es gigante Que yo supongo que eso es Por la escalera Entonces hay cosas Que aún no descubro Que son la verdad Esos son Como cosas raritas Entonces es un poco raro La verdad Me parece un poco raro Voy a A ver si puedo atacar Con estos Acá Sin que Allá le hicieron daño a uno No quiero que le hagan daño a uno Voy a Intentar construir Acá esto No Tampoco es que pueda Mandarlos ahí arriba Fíjense Caracol Son de acá Tengo cuatro No tienen que morir Sin ninguno O sea La idea es que no muera ninguno Vamos a intentar atacar a este Tampoco Pues probablemente salgan más monstruos O sea la que no Les dije Vengan No Voy a tener que irme Eso es lo que voy a tener que hacer Me guste o no Tendría que andar con guardias Tendría que andar con guardias Entonces estas tierras Están llenas de Oh me caí Están llenas de De monstruos Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen me like Comenten bajo el día Y los veo en un próximo episodio De Little Kingdom Apóyenme por favor Tendría que irme